La siguiente nota es presentada por Autohaus, concesionaria oficial Volkswagen. ¿Qué tal? Buen día. Estamos acá delante de lo que es el motor del vehículo Amarok, que potencia lo que es el vehículo Amarok. Tenemos lo que son clave, fundamental, son los filtros. Cada 10.000 kilómetros, Volkswagen Argentina nos recomienda que los filtros sean reemplazados. Tanto lo que es el filtro de aire, que nos va a permitir una mayor prestación del motor. Lo que es el aceite del filtro, que va a determinar lo que es la lubricación del motor, que es importantísimo. No extenderlo del kilometraje correspondiente y estipulado por el fabricante. Lo que es filtro de gasoil, que está en la parte inferior del vehículo. También con el gasoil correspondiente que estipula el fabricante, para alargar la vida útil de lo que son los inyectores, que es fundamental en el funcionamiento del motor. Por otro lado, también tenemos el filtro de aceite, que también en este caso es un cartucho, donde se reemplaza con el reemplazo del aceite, siempre conjuntamente el aceite y el filtro. Lo que son los filtros, alargan la vida útil del motor. Recuerden colocar siempre repuestos originales. Al ser el filtro de aire, vamos a tener una pérdida de potencia. Un filtro de aire saturado nos va a provocar una falta de potencia. Por lo tanto, un mayor consumo de combustible y una emisión de gases contaminantes nos sirva para lo que es el medio ambiente. El no reemplazo de un filtro de gasoil en un periodo estipulado o extendiendo el reemplazo de un filtro de gasoil puede provocar la saturación del filtro. Por consiguiente, un mal funcionamiento de lo que son los inyectores, donde es una pieza vital y muy costosa del motor. Por lo que recomiendo reemplazarlo cada vez que se reemplace el aceite, el filtro de combustible. Y si a veces tenemos dudas donde reemplazamos el aceite o cargamos gasoil, también reemplazarlo para no tener inconvenientes posteriores. Tengamos en cuenta que los combustibles que tenemos acá en Argentina, hay veces que no son los apropiados. O el fabricante o el dueño de la estación de servicio no tiene conciencia del estado a veces interno de sus tanques. Por lo que puede provocar eso que el gasoil esté contaminado con algunas partículas o agua en algunos casos. Lo que eso provocaría un daño muy grande en lo que es el motor. Por eso es recomendable reemplazarlo cada 10.000 kilómetros de filtro de gasoil como máximo. Este vehículo y toda la línea Volkswagen tiene equipada con filtro de aire acondicionado. donde lo que permite es filtrar el aire dentro del habitáculo, todo el aire que ingresa a través de ese filtro pasa al habitáculo. Donde la composición del filtro tiene una película de carbón activa, donde permite neutralizar lo que son los agentes nocivos para lo que es la vida humana. Ya sean ácaros, lo que son, puede ser polen o todo lo que pueda ser nocivo para el pasajero o para el ocupante. Ese filtro lo retiene. Por eso también es recomendable, si uno recorrió caminos polvorientos o lugares donde hay mucha polución, recomendable cambiarlo para preservar también lo que es la salud de nuestros integrantes. Lo que es mantenimiento de correas, Volkswagen nos recomienda que la correa se cambie entre los 80 y los 90.000 kilómetros. En este modelo, lo que son 2017, la correa Poli B ya viene equipada con un protector, por lo cual no está a la vista. Lo que sí permite es una falta de contaminación con agentes externos, pero no deja de ser una pieza vital del motor, lo que debemos revisar periódicamente y ver su estado. Lo que son los vehículos a partir del 2017, primero de enero del 2017, lo que son los mantenimientos de tercer y cuarto servicio, están bonificados lo que es la mano de obra. Eso a través de un cupón, cuando se acerca el concesionario, a través de ese cupón nosotros permitimos realizar la bonificación de la mano de obra. Recuerden que este vehículo tiene un mantenimiento y los servicios cada 10.000 kilómetros, lo que hace el mantenimiento especificado por el fabricante y lo que nos pone dentro lo que es el mercado en uno de los servicios de postventa más económicos del país. Por otro lado, el vehículo tiene una garantía de 3 años o 100.000 kilómetros, siempre y cuando se respeten estos servicios. Más allá de lo que es la garantía, el vehículo debe realizar esos servicios para un mantenimiento y lograr que el vehículo cumpla con las condiciones especificadas por el fabricante.